La idea de hacer un aula al aire libre, circular, que sirviera también para encuentro entre movimientos, para hacer talleres, debates, charlas, para difundir el pensamiento crítico, etc. Decidimos darle el nombre de jaulas abiertas, un poco como la metáfora del aula, pero simplemente poniéndole una J delante era una jaula, dando a entender que la aula muchas veces más que son jaulas, y un poco abierta, como abrimos la jaula, esta es una aula abierta, donde están las puertas abiertas. No es solo una aula al aire libre, es también una aula al aire libre y un bosque comestible. O sea, ya hemos plantado algunos árboles frutales, vamos a seguir plantando árboles frutales, vamos a poner un huerto, estamos en ello. Ahí empezamos el proyecto, lo presentamos a la facultad, la facultad nos dio el visto bueno, le gustó mucho el proyecto, nos apoyó. Nosotros decidimos ser coordinadores del proyecto, empezar a definir cuáles iban a ser las tareas que iban a ser necesarias cubrir, los equipos de trabajo, etcétera, etcétera, las funciones, las propusimos a la clase, fueron decidiendo qué grupos, qué tareas querían hacer, a través de internet, del campus virtual, etcétera, etcétera, de Moodle, ¿no?, del campus virtual de la UMA, pues ahí coordinamos, creamos un foro para cada grupo, y fuimos definiendo, orientando a cada grupo personalmente, haciendo los enlaces entre qué grupos se tenían que coordinar con qué grupo, decidimos que se iba a basar un poco en la pedagogía asamblearia, pedagogía crítica, ¿no?, un poquito la innovación educativa, etcétera, etcétera, la vivencia, la educación basada en la vivencia, en la experiencia, y un poco también que sea coherente lo que se dice y lo que se hace. Estamos acostumbrados a estar pasivos, a estar, digamos, oprimidos de alguna manera, internamente, aunque sea, y a través de aquí, pues tenemos la oportunidad de capacitarnos para empezar a volar otra vez, ¿no?